Estamos con Luis, que es la persona que va a hacer ese mural en la fachada de una de las paredes del Hotel Algarro Vico. Cuéntanos cómo lo has planteado, qué vas a hacer exactamente. Pues, como es una pared de hormigón así muy grande, estoy utilizando un formato horizontal y contando una especie de historia que podría ser un poco una alegoría de lo que está ocurriendo ahora con el hotel. Un poco la parte empresarial, la parte del constructor, la parte antinaturalesa y la naturaleza. Aquí el punto central, el simbolismo de todo esto, es el árbol que están construyendo un muro alrededor. Entonces, aquí hay un poco eso, el empresario, según mi forma de expresarme, y con un simbolismo que se refiere a esto. Como la botella de champán cuando acaban el contrato, como la tarta que se reparte entre ellos. Eso es un poco la gente que está ciega por el dinero y que van a buscar el dinero por debajo de la mesa también. Es como la alegoría, es el significado del dinero negro. Y luego la construcción, el obrero. Y luego, por otra parte, viene la madre naturaleza con sus armas siempre pacíficas. Ves, él está tirando una flor, no tienen armas, y eso un poco también entre la naturaleza y la forma de actuar de Greenpeace también, que es un poco eso, esa no violencia, ¿sabes? Y todo esto para ir a defender lo que es la naturaleza, el árbol que simbolica la naturaleza. Muy bien, muchas gracias.